Seguimos informándole y en pocos días se llevará a cabo la construcción de un puente de doble vía que reducirá el tráfico vehicular en horas pico. Sin embargo, la ejecución de este proyecto dejará a más de 50 familias del bordo Lavogran en la calle, esto en San Pedro Sula. Mediante un comunicado emitido por la administración de Roberto Contreras, más de 50 familias del bordo Lavogran fueron notificadas de desalojar la propiedad para llevar a cabo la construcción de un puente. Como presidente del patronato hemos tomado la decisión de hacer una protesta para ver si el señor alcalde se puede reunir con nosotros o una directiva para que nos pueda buscar una solución, ya que la mayoría de nosotros tiene más de 25 años y nosotros prácticamente de aquí sale muy buena mano de obra para el trabajo. Nosotros debemos crecer San Pedro Sula, no somos un lunar en San Pedro Sula. La mayoría de esos pobladores son de escasos recursos, quienes se ganan la vida con trabajos de albañilería o lavando ropa ajena y temen que esa notificación los deje en la calle. Nos están dejando específicamente en la calle, aquí vemos madres solteras, aquí vemos personas de la tercera edad, aquí vemos, o sea, desde el momento que nosotros estamos viviendo aquí es porque no tenemos recursos para donde agarrar. Estamos preocupados porque no los quieren oír, el señor alcalde no los ha dado ninguna respuesta. Resulta de que nosotros los quieren sacar de acá y nosotros no somos animales, necesitamos un predio para ir a vivir porque simplemente tenemos familia, yo dependo de cinco de familia en mi casa y todos vivimos en mi casa y no sería justo que ellos vengan a sacarlos a nosotros con máquinas sin darles ningún resultado donde los pueden llevar a reubicarlos. El Edil San Pedrano les brindó siete días a estos ciudadanos para desocupar el predio y comenzar con la construcción de un retorno vehicular de doble vía con salida a la calle principal. Sin embargo, no se ha pronunciado en la reubicación de estas personas. Informo para ustedes, Marila Manzanares.